Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en un libro rojo tenemos el número 23, film dirigido por Joel Schumacher y protagonizada por Jim Carrey, Virginia Machen, Logan Lerman, Danny Hudson y Rona Mitra con una duración de 95 minutos del género Thriller e Intriga fue estrenada en el 2007. Todo empieza con Walter Sparrow. Sentado en su camioneta, maullón da un perro que pasa a una señora, todo por aburrimiento. Aún le queda algo de Ace Ventura. Luego recuerda cómo empezó todo el día 23 de diciembre. Walter Sparrow es un oficial de control de animales y no es del estilo Ace Ventura. Este es algo más serio. Está casado con Agatha y tiene un hijo llamado Robin. Ese mismo día, Agatha no puede acompañar a Walter a una fiesta así que va solo. Una pesada se le echa encima, pero Walter no está dispuesto a menear el rabo. Volvemos al presente, donde la camioneta y recibe una llamada de la central de control de animales en el canal 23 y tiene que salir a trabajar. Walter atrapa al perro callejero y observa que tiene una placa con su nombre, Ned. Entonces Ned el perro se escapa y rastreándolo lo acaba encontrando en un cementerio, delante de una lápida. Una lápida de Laura Tollins. Pero el perro Ned vuelve a desaparecer. Walter llega tarde a encontrarse con Agatha. Pero claro, Agatha termina mirando una librería mientras espera y comienza a leer un libro titulado el número 23, escrito por Top Secrets. Que no Top Secrets. Más tarde, le da a Walter el libro, como regalo de cumpleaños. Walter comienza a leer el libro y nota similitudes entre él y el personaje principal, un detective que se refiere a sí mismo como Fingerling. Ahora pasamos al 4 de febrero. Mientras Walter continúa leyendo, se imagina a sí mismo y a sus seres más cercanos como los personajes del libro. Él mismo como Fingerling y Agatha como Fabrizia, la nueva novia de Fingerling. Fingerling es enviado a una mujer suicida, llamada la rubia suicida, que despotrica sobre su obsesión con el número 23, que gobierna su mundo, antes de saltar desde el balcón de su apartamento hacia su muerte. Fingerling examina el apartamento y comienza a leer sus garabatos del enigma. Y pronto comienza a notar el número 23 de dondequiera que vaya. Walter visita la librería y se entera de que el libro ha sido publicado por él mismo. Y no hay otros trabajos ni más información sobre Top Secrets. Walter comienza a obsesionarse con el número y el enigma 23. La idea de que todos los incidentes y eventos están directamente conectados con el mismo número. Entonces, Robin parece engañado por el enigma mientras Agatha descarta cualquier significado sobre el número. A medida que aumenta la obsesión de Fingerling con el número, también lo hace Walter. Y Fingerling comienza a tener pesadillas sobre matar a Fabrizia. Preocupada por la creciente obsesión de Walter, Agatha lo envía a su amigo Isaac French, quien sugiere que Walter está siendo paranoico y recomienda que Walter mismo termine el libro, para encontrar las respuestas que está buscando. Isaac se ofrece a hablar con Agatha. Mientras tanto, Fingerling le cuenta a su psiquiatra sobre sus pesadillas y sobre el número. El Dr. Miles Fenix sugiere que se tome un descanso y se ofrece a hablar con Fabrizia. Después, Fingerling descubre que Fabrizia tiene 23 pares de zapatos. Y claro, obsesionado, los destruye todos. Lo que hace que Fabrizia salga de su apartamento llamándolo loco. Poco después, Fingerling descubre que Fabrizia está teniendo una aventura con el Dr. Fenix. Y Walter comienza a volverse paranoico por la amistad de Agatha e Isaac. Walter tiene una pesadilla en la que apuñala a Agatha hasta la muerte. Temiendo lo que está sucediendo, Walter sale de la casa y se queda en un hotel, el Hotel King Edwards, en la habitación 23. Para terminar el libro y aclarar su mente. Miles descubre una Fabrizia asesinada, apuñalada hasta la muerte. La policía arresta a Miles, quien, sin saber si Fabrizia estaba haciendo un juego de errores o no, recogió el arma homicida. Entonces, Fingerling huye de la escena donde errático camina hacia el balcón del hotel, reflejando los momentos finales de la rubia suicida. El libro termina abruptamente, sin más información sobre Fingerling. Walter está convencido de que el número había ido tras Fingerling y ahora iba tras él. Walter inmediatamente ve a Ned y lo persigue, culpando al perro por retrasarlo y, por lo tanto, tener la maldición en su vida. Walter atrapa a Ned y descubre que está bajo el cuidado de una iglesia local. Por eso Ned tiende a visitar el cementerio. Recientemente, Ned favorece a cierta lápida, Laura Tollins, que murió en su cumpleaños número 23, aunque su cuerpo nunca fue encontrado. Walter descubre que las circunstancias que rodearon la muerte de Laura Tollins son similares a los eventos del libro y cree que el asesino convicto de Tollins es el autor del mismo libro. Walter visita a Kyle Flinch en prisión y le pregunta qué significa ese número. Kyle mantiene su inocencia negando tanto haber matado a Laura como haber escrito el libro. Como el nombre de Kyle no suma 23, Walter está convencido de que él es inocente. Entonces, Robin, que también ha leído el libro, encuentra una dirección oculta, con la esperanza de que sea la dirección del autor. La familia envía 23 paquetes vacíos al ocupante de esa dirección para atraparlo en la oficina de entrega. Un hombre de aspecto sospechoso entra en la oficina de correos y cuando Walter se enfrenta a él, el hombre de repente se aterroriza y le dice a Walter que debería estar muerto. El hombre ataca a Walter con un cúter y antes de cortarse la garganta, Agatha intenta detener la hemorragia. Le dice a Walter que se lleve a Robin a casa. El hombre, antes de sucumbir a sus heridas, le dice a Agatha que vaya a un instituto. Agatha ve que, como Walter, el hombre está obsesionado con el número 23. Entonces encuentra la placa de identificación del trabajo anterior del hombre y visita el instituto que ahora está vallado y abandonado. Allí descubre una caja de pacientes con la etiqueta de W Sparrow, pero antes de que pueda mirar más lejos, una figura se la acerca y la asusta. Mientras tanto, Walter descubre un mensaje secreto dentro del libro que le dice que vaya a su parque local y excave bajo sus escalones. Walter y Robin visitan el parque y excavan bajo su escalón 23, descubriendo un esqueleto. Los dos huyen y llaman a la policía, pero al regresar descubren que el cuerpo ha sido totalmente retirado. No hay nada, está vacío. Agatha se encuentra con ellos en el parque, habiendo sido conducida por Isaac. Conduciendo a casa, Walter ve las yemas de los dedos embarrados de Agatha y se da cuenta de que ella movió el esqueleto. Walter se enfrenta a Agatha, diciendo que ella es la autora que había asesinado al editor del libro para protegerse y le quitó el esqueleto. Agatha admite solo haber movido el esqueleto y finalmente admite lo que aprendió en el hospital psiquiátrico, que el libro fue escrito por Walter. Entonces, Agatha le muestra a un Walter confundido en la caja del paciente. En su interior se encuentran las fuentes que Walter utilizó para escribir su novela. Al ver sus objetos antiguos, Walter comienza a recordar parcialmente su pasado y huye al Hotel King Edwards. Allí rasga el papel tapiz de la habitación 23 y descubre sus garabatos del pasado y el capítulo final del libro que falta, el capítulo 23. Y en el acto final de esta historia, Walter lee y recuerda lo que sucedió con su familia y un cuaderno que contiene el número 23. En la universidad, Walter conoció a Laura Tollins, quien estaba excitada por el peligro. Tollins comenzó a coquetear con su tutor Kyle Flinch para meterse con Walter y todo eso con la obsesión numérica de Walter regresando. Tollins tuvo un romance con Flinch y rompió con Walter a través de una nota, pero Walter descifró su mensaje y estaba convencido de que estaba en peligro y que el número quería matarla. Walter visitó a Tollins para advertirla, pero ella lo amenazó con un cuchillo y después, de unas pocas palabras, le cortó el brazo. Entonces, Walter entró en frenesí y la apuñaló varias veces. Luego escribió los hechos reales en todas las paredes de la habitación antes de saltar por la ventana, pero sobrevivió a su intento de suicidio. Entonces, debido a su trauma en la cabeza y la culpa de los sobrevivientes, quedó con amnesia. Después de ser rehabilitado en el instituto, se va, mientras uno de sus médicos ha obtenido la novela y comienza a sucumbir al enigma y eventualmente la publicaría bajo el nombre de Topsy Kretsch. De vuelta al presente, Agatha encuentra a Walter en el hotel. Entonces recuerda todo y le dice a Agatha que es un asesino, pero Agatha argumenta que no es la misma persona. Walter le dice a Agatha que se vaya antes de que vuelva a matar. Entonces, él huye del hotel y corre hacia la calle. Allí, al otro lado de la calle, Ned lo está mirando. Mientras Walter mira al perro, un autobús acerca a él, a toda velocidad, casi dejándose atropellar. Walter se aparta del camino en el último segundo cuando se da cuenta de que su hijo está mirando, no queriendo repetir el ciclo que creó su propio padre. Abrazados, los tres finalmente exclama que solo es un número. Claro, más tarde, se lleva a cabo una procesión, fúnebre a la tumba de Tollins, donde se da a entender que su cuerpo finalmente ha sido encontrado. Fin de esta historia. Con el número 23, la aleatoriedad del director daña la trama ya errante y le da poca forma al personaje mal dirigido de Carrey. Abundan las tramas secundarias. Walter busca el autor de su libro. Con la esperanza de obtener algunas respuestas, encuentra una conexión con un perro que le mordió en el antebrazo. Escribe desde varios especulativos en las paredes de su salón. Comienza a tener pesadillas sobre matar a su esposa. Sospecha que Agatha tiene una aventura con el personaje de Danny Hudson. Su esposa se preocupa mientras que su hijo adolescente piensa que es intrigante. Mientras tanto, Walter pierde pedazos de sí mismo por su manía. A través de todos estos desarrollos argumentales en constante cambio, el número 23 permanece constante, es decir, hasta el final, cuando Schumacher desvela el giro. Mi valoración del número 23 es de un 6 sobre 10. El secreto del número 23 es uno que hemos visto una y otra vez en películas recientes. Así que en realidad no hay ninguna sorpresa. No hace falta decir que no hay ninguna revelación, solo una exhalación de odio por parte de la audiencia como un largo gemido. Jim Carrey nos ha demostrado en diferentes películas que es capaz de mucho más como actor que con papeles de comedia. La película era correcta después de todo. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.